El exalcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, fue designado representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. El nombramiento fue entregado por el gobernador Rubén Moreira, quien explicó que Olmos será el enlace del gobierno federal con las dependencias de la Administración Pública Central. Asimismo, se encargará de coordinar las giras de trabajo del gobierno del estado al Distrito Federal.